Bienvenidos a los resultados de la lotería del miércoles 15 de marzo del 2023. Damos inicio con el premio mayor y el número ganador es 6, 6, 0, 6, serie 0, 3, 4. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.